¿Sabías que el autismo es un diagnóstico en expansión? En la actualidad se estima que 1 de cada 88 niños serán diagnosticados con algún tipo de autismo, que puede ser leve, moderado o grave. La característica principal del autismo, a diferencia de las psicoses infantiles, es un inicio temprano, sin un brote específico, y se caracteriza por la falta de contacto visual, falta de interacción con el medio y falta de comunicación, siendo las conductas del niño repetitivas y estereotipadas. Existe una instancia en psicoanálisis llamada el otro, o tesoro del lenguaje, que representa una instancia simbólica a partir de la cual las personas accedemos a nuestro psiquismo y a partir de allí podemos representar nuestro cuerpo, ingresar al mundo del lenguaje e incluirnos en una familia para finalmente hacerlo en la sociedad. La existencia de ese otro no está dada desde el inicio, sino que hay que construirla. Para que el niño pueda hacerlo, alguien debe convertir su llanto, que no es otra cosa que un grito y un grito,